Mi reloj, mi reloj, mi reloj. ¡Eso! ¡Ay, estoy nerviosa! Ay, tía, contrólate, todo va a salir bien. Yo sé que mi baile va a salir bien. A mí me preocupa que desentones y malogres el performance. ¿El qué? ¿Cómo se nota que no sabes de arte? Bueno, lo único que yo sé es cantar. Pero no te preocupes, que nunca desentono. Ya, 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 no hay que pelear. Somos un equipo, ¿no? Sí, pues tía, no te preocupes, todo va a salir bien. Vas a ver que vamos a ganar, tita, vamos a ganar. Ese billete va a estar en la canción, te vas a cantar. ¿Cuál bien? ¿Vas a ser aquí? Claro, sí. Por ahí, por ahí. Acá, acá. ¡Ay, mira! Ahora vamos a ver quién gala, mija. ¡Mami! ¡Papi, qué hacen acá! ¿Cómo que qué hacemos acá? Vamos a concursar, hijita. Por favor, ahora este canal y el Perú entero va a escuchar mi melodiosa voz. ¡Y yo voy a bailar, pues! Yo pensé que había límite de edad. Oye, mojosa y solente, ¿me estás llamando a viajar? ¡Deja que se burle nomás! El que ría al último ríe mejor, pues. No se dan cuenta que me van a dar roche. ¿Qué roche ni nada? Vamos a concursar y vamos a ganar. ¡Nosotros vamos a ganar! ¡Nosotros vamos a ganar! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡No importe quién gane! ¡Vamos a participar todos! El que gane, igual. La plantita se va para la casa, ¿no? Sí, mi papá tiene razón, ya no hay que pelear Sí, sí, hay que concentrarnos nomás en el concurso Y hay que ganar, tía, nada más Está bien, se acabó entonces Concursamos todos y que gane el mejor Es decir, nosotros ¿Santinente pareja, por favor? ¡No toquen! 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 And it's too late, baby, now it's too late Do we really do try to make it Something inside us die And I can't add it I just can't fake it Oh, no, 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 no Gracias, ¿podrías cantarnos algo en castellano? De repente un bolero, sí Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron tanto así Esa chica no canta nada Mira, si ella califica, nosotros de hecho entramos ¿Qué? ¿Esta es una prueba? ¿No íbamos a concursar directamente? Gilberto, por favor, no me vas a pasar vergüenza Esta es una prueba para concursar después en el programa Yo creí que íbamos a concursar ahorita mismo Y llevarnos a nuestra casa la platita, pues Ay, pues, abuelo, eh A ver, a ver, a ver, señores ¿Los siguientes? Nos toca Y mi nombre es Joel González Sí, sí Muy bien, Joel, te escuchamos Bueno Tienes unos minutos nomás Un poquito nomás Sí Es que estoy un poco, un poquito, un poquito nervioso Tengo otra, tengo otra, más alegria Sí, 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 mi mamá te envió un burro Ya, 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 ya Teresa Collazos Camacho Cuando quieras Hola, soy Nelly Camacho Voy a cantarles una hermosa canción Sé que les va a gustar Como un rechito de luna Entre la selva dormida Hacé la luz de tus ojos A iluminada Gracias, gracias Gracias, gracias Pero todavía falta Gilbert, tu cuello y a su chipana Cuando quiera Muy bien, señores Señor, señor ¿Le duele algo? No, estoy un poco resfriado Que nada más Nadie importa No, estoy un poco resfriado